El Pajarito No quisiera trinar, andar por los aires, andar y volar Como el pajarito que de rama en rama se pone a cantar Quiero libertarme de esta esclavitud Vivo prisionera con mi juventud Quiero libertarme de esta soledad Y volver ansiosa entre las luces de mi ciudad Vivir sin amor no es posible vivir Sin esos ojazos de dulce mirar Y sin esa voz cuyo acento dulce nos invita a soñar Yo siento en el alma la ansia de andar La ansia de andar, de reír y cantar Salir de este asfío, salir de este encierro que me hace penar Quiero libertarme de esta esclavitud Vivo prisionera con mi juventud Quiero libertarme de esta soledad Y volver ansiosa entre las luces de mi ciudad Si me hace el día Quiero libertarme de esta soledad concejionar Quiero libertarme de esta soledad Encerrar El proceso de de las cuipts de mi ciudad Lo spentan que se ou Droga Lo sente uno Dio El proceso de la soledad La soledad Agradecimiento La soledad La soledad De esta soledad Lo po dodiendo Da La soledad Phone Cuando Zero Gracias por ver el video.